Hola, soy Lucas Gui. Quería expresarles a todos los trabajadores y trabajadoras del municipio que hoy estuvieron afectados a las tareas en este primer día de cuarentena general, expresarles el reconocimiento, el agradecimiento, la latitud en nombre de todos los vecinos y vecinas de Morón al conjunto de los trabajadores, ya sean públicos o privados, que de alguna u otra manera prestaron servicios para sobrellevar de la mejor manera posible estos momentos excepcionales que estamos atravesando. La indiferencia o la falta de compromiso con las medidas que han dispuesto nuestras autoridades nacionales pueden ser tan o más graves que el virus. Entre todos, salimos adelante. Un abrazo gigante y a sostener la cuarentena, porque juntos lo vamos a superar.